Hola, nos encontramos en el spot de Peñarluya. Aquí generalmente se viene a hacer surf, pero cuando hay nordeste y olas también se puede hacer wind. Esta es la muestra. ¿Qué tal está el agua? Frío. ¿Friar? Sí. ¿Va a salir? ¡Oh, what! Voy a cobertela. ¡What! ¡What! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 ¡Vamos a oración! ¡Ven! ¡Ven!